Hola a todos y todas, hoy os tengo un unboxing y vamos con el vídeo. Bueno, es un unboxing de velas de Book and Glow, que me decidí hacer el pedido. Vamos a abrirlo, son varias velitas que pedí, ya sabéis que a mí lo de abrir los paquetes no se me da nada bien, así que voy a romper este plástico y aún así me está costando abrirlo. A ver, aquí está bien, vamos a secar la caja, vale, la caja viene súper bien envuelta, viene así con un sellito que dice Feliz viaje a mundos extraordinarios y viene así con este cordoncito que da muchísima pena abrirlo. Y luego aquí una etiqueta que dice Abre, Enciende y Disfruta, aquí lo podéis ver, y además demuestra que así no se ha abierto la caja. A ver, bueno, uy que se ha movido la cámara, ahí, viene con una notita y dice gracias por acompañarnos en esta aventura, si tienes este certificado en tus manos es porque has adquirido al menos una velita de Book and Glow y eso significa que es vegana y cruelty free, está hecha con cera natural 100% de soja, sin aditivos, colorantes o blanqueadores, mientras se quema no va a contaminar tu salud ni el medio ambiente, durará de dos o tres veces más que si fuera de parafina las tradicionales y está hecha a mano por Nataniel y con mucho amor, gracias a Nataniel y un feliz viaje a mundos extraordinarios. Bueno, viene, a ver, viene así, voy a acercarme un poco más a cámara, trae unos ugus, me encanta, ahí están los ugus, y bueno, a ver, bueno, tenemos por una parte aquí la vela de la corte noche, montaña nevada y jazmín de 350 mililitros, mira que huele, huele súper bien como a flores, me imagino que será el jazmín, pero huele súper bien, que además a mí me encanta la saga de acotar y corte noche es mi favorita, vamos a ver, también tenemos la de Risan, que es mal cítrico, sí, poder, la de 350 mililitros, huele, me recuerda a algo salado, y cítrico muy poquito, pero muchísimo salado, sería así, vamos a sacar todo bien, que no se me quede nada por el medio y luego tenemos por último la comarca que es de manzana, trébol y tabaco dulce a ver, sí que huele muchísimo a dulce y un toque quizás a manzana, bien así, es muy sencilla y bueno, hasta aquí el unboxing, creo que no me ha quedado nada por desenvolver no, serían esas tres velas, hasta aquí el unboxing, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!